No te permito que le hables así a mi madre Porque el tiempo que estuvo en su vientre ya Ya me dolía escucharte No te permitiré que su cuello ya más lo agarres Porque el niño tan niño que ves aquí Se ha transformado en gigante Si tú no la quieres, ¿qué haces con ella? Robándole el tiempo, matándole en pena Si tú no la quieres, ¿qué haces con ella? Marcando su cuerpo, coja la puerta Vete de aquí, no puedo más Aunque no cuentes salir adelante Vete de aquí, por mi mamá Antes que pase una cosa más grande Vete de aquí No te consentiré Por el hecho de ser mi padre Que le insultes por todo y después querer Un beso antes de acostarme No te consentiré Que tus manos ya más le hablen Ese idioma que usas no puede ser Úsalo con otro hombre Si tú no la quieres, ¿qué haces con ella? Robándole el tiempo, matándole en pena Si tú no la quieres, ¿qué haces con ella? Marcando su cuerpo Coja la puerta Coja la puerta Vete de aquí No puedo más Aunque no cuentes salir adelante Vete de aquí Por mi papá Antes que pase una cosa más grande Vete de aquí No puedo más Aunque no cuentes salir adelante Vete de aquí Por mi papá Antes que pase una cosa más grande Vete de aquí No puedo más